En este video te voy a enseñar cómo cambiar de país en Spotify. Para poder hacer esto, primero nos dirigiremos a algún navegador web, por ejemplo, Google Chrome. Presionamos allí. Ahora, iremos a Spotify.com. Una vez que ingresemos, vamos arriba a la derecha y presionamos en el ícono. Y luego iniciamos sesión. Una vez que hayamos iniciado sesión, vamos a ver cuenta. Aquí, deberemos presionar sobre alguna de las dos opciones que dicen Editar perfil. Cuando estemos en nuestro perfil, nos mostrará el país en el que estamos actualmente. En el caso de que tengamos Premium, se actualizará automáticamente. Simplemente deberemos tener un medio de pago del país en el cual estamos. En el caso de que no tengamos Premium, deberemos actualizarlo desde aquí. Presionaremos sobre la flecha y nos mostrará el país en el que estamos y podremos seleccionarlo. Luego presionarás en Guardar perfil y listo. Si te sirvió el video, déjalo en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias.